5 datos de la bipetidora Este es uno de los primeros diseños de la bipetidora, y sin duda iba a ser un poco extraño. Ella, el pirasol y la petacereza son las únicas plantas con dos cabezas. La bipetidora es una de las únicas cuatro plantas que son capaces de disparar hacia atrás, los otros tres son rabo de gato, casoseta y frustreña. Cuando dispara desde ambas cabezas, se produce un fallo que hace que la cabeza delantera también dispare dos guisantes. Este fallo no ocurre en las versiones Xbox Live Arcade y Bati. Se autodenomina Géminis, ya que el signo astrológico Géminis representa a los gemelos, y la bipetidora es una planta gemela.